Ya era para que lo hubiera casado ¿Tienes alguien? Vamos a tener que pasar a una rejita ¿Le sobra suficiente proclan a Pancho? Ya está por acabarse El bulto negro que está ahí arriba ¿Hay alguna jaulita libre para ponerlo Y a ver cómo se comporta con los demás? Canta su padre ¿Val no ven? No quiero Es un literal No quiero Ven, chata Mira, Balú ¿No quieres, Balú? Mira Mira Bien Bien Balú Bien 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 Gracias.